En Colonia Linda Vista, bomberos voluntarios reportan dos accidentes de tránsito casi de forma simultánea. José Tellez, director de la 44 compañía, nos amplía la información. Efectivamente, el primero de ellos se trata de una persona que responde el nombre de Jocelyn Carolina Méndez. Esta persona sufrió un accidente en una motocicleta de la cual se ignoran las características. Jocelyn Carolina Méndez es el nombre de esta persona de 23 años y presenta posible fractura de rótula y fue localizada en Colonia Linda Vista. Unidad de esta benemérita institución la estabilizó en un lugar para prospermente trasladarla al Hospital Nacional en donde queda recluida para otro tratamiento respectivo. El otro servicio también de una persona de sexo masculino. Y este responde al nombre de Travis Transel Pérez Gómez, de 16 años, también en Colonia Linda Vista. Se trasladó a dicho paciente en estado consciente presentando posible fractura de tibia y peroné, la cual se provocó cuando se conducía en una motocicleta desconocida y por causas que se desconocen cayó de la misma, por lo que presentaba posible fractura en el miembro anteriormente establecido, fue lo que fue necesario trasladar a esa persona al Hospital Nacional de este departamento en donde quedó recluida para su tratamiento respectivo.